el día de ayer se destapó un nuevo escándalo en Nuevo León porque captaron al alcalde Monterrey Luis Donaldo Colosio Riojas eh con unas o bastantes copas encima y lo peor es que estaba liderando un evento oficial desde un restaurant bar en todo indica la ciudad de Nueva York y es increíble que finalmente mientras en Nuevo León se han destapado una oleada de crisis fuerte que ha impactado muy fuerte este no solo en esta entidad sino en todo el país sus autoridades por un lado el gobernador Samuel García Mariana Rodríguez se van a Estados Unidos porque estuvo en Houston y por otro lado a este Luis Donaldo Colosio se encuentra Monterrey por lo cual es claro evidente todo el enorme caos porque no hay realmente nadie gobernando y vamos a ver el video y este video es de una sesión de Calvildo pero virtual en donde escuchamos a el alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas realmente pues arrastrando las S vamos a verlo y vamos a reaccionar un poquito pero es que esto tiene problemas técnicos con mis equipos ahí se escucha ya no quiero que vean el fondo no y el fondo vemos aquí rascacielos también veo la estructura y los y los y los este edificios y todo indica que la ciudad de Nueva York no es la ciudad de Monterrey si nos escucha presidente municipal concluidos los puntos del orden del día se solicita se le solicita clausura de los trabajos de esta sesión por favor agotado el orden del día para la celebración de la presente sesión ordinaria siendo las 19 horas con 53 minutos me permito declarar que la ciudad de los trabajos de las mismas no sin antes hoy primero que nada perdíles perdón y una disculpa sincera por las fallas técnicas que ha tenido en esta intervención sin embargo también agradeciéndole su paciencia su participación también dándole la bienvenida sincera a la regidora a nuestro equipo de trabajo aquí estoy seguro podremos hacer grandes resultados de manera conjunta y sobre todo con el tema que nos dijo la regidora Tania Partida que es el día de hoy y desde hace mucho tiempo una de las deudas más históricas de todas las administraciones de este país y pese a que hay muchas cosas que no nos competen como gobierno municipal hay muchas cosas que como gobierno municipal tenemos y debemos que hacer para poder mitigar esos resultados entonces vamos a trabajar juntos y juntas y les agradezco muchísimo la participación del día de hoy estamos siempre de la mano para poder lograr grandes resultados muchísimas gracias muy buenas tardes muchas gracias creo que la primera señal evidencia de que estaba pasado de copas es que él pensaba que no estaba pasado de copas y creía que bueno en un restaurante en un bar en una terraza estaba en una terraza en nueva york mientras escuchamos atrás que estaba bueno pues en plena también los otros comerciales no pues disfrutarlo él podía liderar una sesión de cabildo y nadie se daría cuenta o todo estaría muy bien esa es la primera muestra de que está pasado de copas porque honestamente si va a ser así te hubiera sido por así decirlo en la terraza te vas dentro del restaurante a un pequeño salón cito donde no se escuche o sea pues es lo uno que empieza a reaccionar y ahí hago para que nadie se dé cuenta no pero esto es evidentemente y claro ya sus expresiones faciales su forma de hablar no y si lo vimos cómo se le van a hacer él creía que seguramente que estaba hablando bien no pues lo lo han exhibido no y la verdad es que es increíble y esto es las es una crisis que deviene a la actual crisis que registra en Nuevo León de también la ineptitud de Samuel García no de Samuel García que bueno también este mientras allá se han desatado a una serie de escándalos por este desapariciones que hizo Samuel García hizo exactamente lo mismo que Colosio se fue a Estados Unidos durante toda la semana y estuvo en Houston vamos a ver qué es lo que hizo inmediatamente después de de que se desató esto un poco y ahí si no le da pena Samuel García haciendo bueno hablando inglés tipo Enrique Peña Nieto pero ahí estuvo todo el tiempo en Houston mientras que decía su esposa Mariana Rodríguez no ella se autoorganizó un evento del día del niño en donde ella fue la literal heroína cheque todo eso que le estoy comentando y le estoy pasando estas imágenes se dio inmediatamente después de la enorme crisis ¿no? que se desató o sea no es antes es después es hace unos días o sea entonces a ver los juniors que gobiernan en Nuevo León Samuel García Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Coloso Junior están siendo pues juniors clásicos agarran la pea ¿no? se van de viaje a Estados Unidos se sienten se autoorganizan ¿no? eventos ignora la realidad las verdaderas y graves crisis que se registran y la verdad es que si están sacando el cobre mucho más rápido pero mucho más rápido incluso que Enrique Alfaro Alfaro ha sido como unos dos años en mostrar las garras pero estos personajes no tienen ni seis meses en el cargo y bien todo lo desastre que están haciendo y saben que también se cae ¿no? por así decirlo la la ilusión o la mentira que ya nos quería que me iba a vender los del reforma y los conservadores porque Luis Donaldo Colosio Junior si este personaje que agarró la 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 mala copa ¿no? el día de ayer es la ficha la verdadera el verdadero tapado por así decirlo de los conservadores para ser candidato presidencial tienen claro que no un Ricardo Anaya ni un Alfredo del Mazo ni un Enrique de Madrid ni una Lili Tellez va a ser alguna mella y entonces ellos piensan que con la marca de Colosio finalmente creo que uno de los últimos grandes políticos del PRI y bueno que después fue este ultimado en un magnicidio y eso le generó ¿no? pues como que una especie de 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 estela de mártir de héroe ¿no? los últimos grandes héroes piensan que con eso van a poder superar a Morena y pues usan a su hijo que tiene el apellido y el mismo nombre e incluso acuérdense que en diciembre sacan esa encuesta una encuesta en donde ponen en primer lugar a Marcelo Ebrard ok según el general clavo de Shembal muy cerca honestamente bastante cerca pero bueno es reforma y ponen a tercer lugar a Luis Donaldo Colosio con apenas cuatro puntos abajo de el puntero Marcelo Ebrard de Morena hazme el favor y peor a Ricardo Anaya que está fugado del país lo ponen por acá pero bueno hacen esto ¿no? crean esta encuesta para empezar a inflar claro a Luis Donaldo Colosio es el verdadero candidato y así lo empiezan a inflar ya le salió con Samuel García pues quieren volverlo a aplicar ¿no? y ahora salen estos escándalos y la verdad es que tumban en una misma semana se caen los dos se derrumban los dos entonces es increíble la verdad es que qué tan rápido cayeron ambos personajes ¿no? y bueno también se demuestra cómo gobernaría imagínense si goberna Nuevo León como gobernaría un país no lo quiero imaginar ahora menciona parte quiero hacer de otro personaje que sale en este vídeo ¿no? que es ella Lucía Rojas la reconoce como que se hace conocida ¿no? ella la conozco no la primera vez que la veo ¿no? si realmente la estás reconociendo aunque no sé de dónde la reconoces te voy a decir dónde la reconoces ese es increíble también Lucía Rojas era diputada federal independiente aunque realmente era panista y era la líder de las feministas estas del bloque negro o los que se acabaron cometiendo en el bloque negro ella ¿no? acusa ella cuando empezaron las marchas en el dos mil veinte dos mil veinte verdaderamente fuertes y violentas de los feministas ella era la que lidereaba la que las lidereaba y las redes empezaron a acusarla que estaba detrás de esta marcha incluso ella en este vídeo aparece precisamente en esta marchas las primeras marchas ¿no? ya ahorita se han popularizado ya es el bloque negro tomaron las n de hachizo entonces desastre pero ella es la que empezó todo este rollo ¿no? y ahora lo saco a colación porque ella se dice feminista ¿no? que súper feminista y no ha dicho absolutamente nada Lucía Rojas de esto que está sucediendo en Nuevo León estos tremendos escándalos y polémicas nada ha dicho ¿no? entonces esto es también lo que pasa mucho desafortunadamente ¿no? las mujeres ambiciosas de poder y de dinero utilizan el feminismo para escalar cargos políticos así se venden es que soy muy feminista ah bueno entonces hay que darle un cargo y una vez que llegan a los cargos se olvidan completamente de lo que antes defendían por ejemplo otra Marta Tagle ¿no? senadora de Movimiento Ciudadano igual es que soy muy feminista y qué onda con Nuevo León silencio total o sea ya no son ni feministas de ocasión son únicamente mujeres que utilizan la bandera del feminismo para escalar puestos políticos en sus ambiciones ¿no? llegan y se los olvidan ya cuando lleguen las elecciones ah van a volver a aplicar ahora sí vamos a poner la pañuelita verde esto hacen mucho es nefasto es terrible y ahí está otro caso igual exactamente igual además Luis Donaldo Conocio Junior se jala a esta chava precisamente porque fue la que encabezó las marchas ah no es que por ahí fue creo y vean cómo acaba si no es nada entonces menciona aparte también este caso aquí quería comentarlo bueno amigos eso es todo hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!